Regresa, si regresa, el concierto más esperado por todos, canción de gratitud, canción de gratitud, sábado 8 de diciembre, 8 pm, plaza pública de Vega Baja, en Tarima, la orquesta del rey, S.M. Quinteto Jazz, el coral de niños La Vega, y desde Miami, Florida, peregrinos y extranjeros, canción de gratitud, sábado 8 de diciembre, 8 pm, plaza pública de Vega Baja, canción de gratitud, 35 aniversario, contágiate con, canción de gratitud, canción de gratitud canción de gratitud